Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver una noticia que se ha hecho oficial, una buena noticia en referencia a la vuelta al fútbol de los jugadores del FC Barcelona y lo último de la operación Lautaro Martínez y el acuerdo entre Inter y Barcelona que se acerca cada vez más. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales, estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos ya a analizar esta noticia y es que Luis Suárez está listo para volver. Pese al parón debido a las medidas tomadas por las autoridades españolas para minimizar la propagación del COVID-19, el FC Barcelona ha recibido buenas noticias en su entorno en lo que al mismo tiempo podría cambiar de manera radical la planificación deportiva para el próximo mercado de fichajes y para la próxima temporada, aunque es necesario ver cómo será el desenvolvimiento del fútbol después de la pandemia. Según informa Football Fantasy, Luis Suárez recibiría el alta médica la próxima semana y ya estaría disponible para la próxima jornada que se dispute después del parón, a mediados de junio, que en los papeles sería la vigésima octava. El delantero uruguayo de 33 años de edad se lesionó el 12 de enero, tres días después de las semifinales de la Supercopa de España, ante el Atlético de Madrid y ha estado de baja desde entonces, es decir, que no ha podido jugar bajo las órdenes de Quique Setién y el nuevo cuerpo técnico del conjunto blagurana. Luis Suárez pasará una revisión médica en la ciudad deportiva del FC Barcelona con la intención de finiquitar el proceso de recuperación y confirmar que su rodilla derecha está curada después de un proceso de cuatro meses sin poder entrenarse con sus compañeros ni jugar. Con la recuperación de Luis Suárez y la reciente información que confirma que Quique Setién contaría con Usman Dembélé para la próxima temporada, todo parece indicar que el FC Barcelona cambiaría de objetivos en el mercado de fichajes y en vez de buscar un atacante determinante como Lautaro o Neymar, apostaría todo por hacerse con los servicios de un mediocampista que pueda acompañar a Frenkie de Jong y a Sergio Busquets en la zona de volantes, en lo que sería un movimiento interesante. Por esa razón el conjunto blagurana estaría dispuesto a vender a Iván Rakitic, Arturo Vidal y Artur Melo para hacer caja, liberar un puesto y traer a un volante que pueda jugar como interior derecho, con llegada al arco rival y con cualidades ofensivas determinadas como por ejemplo Kevin De Bruyne de Manchester City, aunque por otro lado existe la posibilidad de que también estén vigilando a nombres como Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic, Rodrigo Betancourt de la Juventus o que confíen en jugadores que regresen de la cesión como Carles Saleña o Rafinha Alcántara. El regreso de Suárez podría ser un cambio de paradigma para el Barcelona que pese a seguir vigilando a algunos nombres propios en ataque y en la ofensiva cubierta con varios de los mejores jugadores del mundo. De todas maneras chicos, en una noticia posterior analizaremos el acercamiento de posturas entre Barcelona e Inter con Lautaro Martínez. Vamos a hablar de unas declaraciones de Quique Setién y es que comenta que no es de los peores el cántabro en los rondos de los entrenamientos. Quique Setién ha reconocido que en sus primeras semanas en el Barcelona ha mantenido su costumbre de participar en algunos ejercicios con los jugadores. Comentan palabras textuales, me lo paso muy bien en los rondos, no soy de los peores. Llevo más de 40 años viviendo del fútbol y esto ha sido un privilegio toda mi vida. El balón es siempre lo que me ha atraído, es lo que más he disfrutado y espero seguir haciéndolo unos años más. Explicó en una charla con el futbolista de Fútbol Playa, Ramiro Amarelle. Como vive el confinamiento, comenta, me adapto bastante bien a lo que toca, la realidad está por encima de todo lo demás. Pensar que hay millones de personas encerradas en casas, algunos de 50 metros cuadrados, con 6 u 8 personas sin nuestras condiciones lo llevas de otra manera. Pero es verdad que hay momentos que pido el aire del mar, el césped, espacio para poder correr y pasarlo de otra manera. Pero esto es lo que toca y lo llevo bien. Sobre la influencia de Cruyff, comenta, yo no era entrenador dentro del campo. Hacía mucho caso a los entrenadores, sobre todo al principio, cuando con 18 años llegué a un equipo de primera división, el Racing. Pero con el tiempo te das cuenta de dónde realmente estás mejor y dónde rindes más. En juveniles cuando jugaba de 9, nunca acababa jugando de 9. Nadie me marcaba pautas. Yo sabía que podía bajar, recibir, regatear, etc. Tenía muy buena llegada de segunda línea. Cuando llegué al primer equipo del Racing me ponían de 9. Ahí tocaba muy poco balón porque te obligaban a estar ahí. Un día vino un entrenador que me puso de media punta y ahí di otra vez el potencial que tenía. Pero hasta que no vi al Barça de Cruyff no me preocupaba mucho de la táctica. Yo salí al campo a jugar. ¿Por qué eligió ser entrenador? Comenta, nunca pensé que quería entrenar. Incluso me saqué los títulos sin pensar que quería entrenar. Pero un día ves al equipo de Cruyff y estás dentro del campo y ves que lo que te gusta es aquello que hacen ellos. En muchas etapas en el Racing los entrenadores eran muy defensivos. Nos metíamos atrás y el objetivo era evitar el descenso. Yo me aburría mucho cuando veía cómo jugaban aquí y que estabas 80 minutos detrás del balón y no la veías. Ahí es donde empiezas a ver las tácticas y a darte cuenta de lo que te gusta. Sobre su paso por el fútbol playa comentó. Cuando me llamaron para jugar a fútbol playa no sabía ni cómo se jugaba. Cuando me explicaron las condiciones que era en Miami una semana todo pagado. Incluso cobrando decidí apuntarme y fue maravilloso. Yo acababa de retirarme y ya tenía los títulos de entrenador. Pero no me apetecía mucho entrenar. Por tanto chicos estos son a grandes rasgos los puntos principales de las declaraciones de Quique Setién. Vamos a hablar ahora chicos de esta noticia y es que se ha hecho oficial. Los jugadores del Barça pasan los test médicos este mismo miércoles. Y es que como decimos ya es oficial. El Barça ha publicado un comunicado en el que informa de que los jugadores del primer equipo pasarán los test médicos de coronavirus este mismo miércoles. Comenta el comunicado. El primer equipo de fútbol volverá a la ciudad deportiva este miércoles para hacer las pertinentes pruebas médicas antes de iniciar los entrenamientos en solitario en los próximos días. La liga ha dado luz verde para realizar estas pruebas una vez finalizada la inspección de esta mañana en las instalaciones del club. Añade el comunicado por lo que los futbolistas culés podrán volver a ejercitarse primero en solitario y días más tarde en grupos. Siempre y cuando hayan superado previamente los test de coronavirus a los que se someterán este miércoles. Después del visto bueno del inspector de la liga el Barça ha citado ya a sus jugadores y técnicos para pasar los pertinentes controles previos al regreso a los entrenamientos en la ciudad esportiva. Primero en una fase individual hasta que se cumplan los plazos para volver a entrenar en grupo. Durante la reunión del inspector de la liga Miguel Carretero con algunos responsables del Barcelona tal y como informa Radio Barcelona. Se habrían revisado asuntos como el estado de las instalaciones, campos, vestuarios, accesos, cómo se han llevado a cabo las labores de desinfección de las mismas. Y cómo se ejecutará el protocolo de vuelta al trabajo individual de los jugadores que pactaron la liga, el CSD y el Ministerio de Sanidad. Además de los test del coronavirus a los que se someterán los jugadores del primer equipo. Este miércoles también hay programadas otras pruebas para garantizar su buen estado de cara a la vuelta al trabajo. Como un electrocardiograma y muestras de sangre. Después de que se conozcan los resultados de los test, los futbolistas que hayan dado negativo, se espera que sean todos, podrán empezar a ejercitarse de forma individual en las instalaciones de la ciudad esportiva. Algo que se prevé ya para finales de esta semana. Poco a poco por tanto todo se prepara para volver a la normalidad y los jugadores podrán retomar la forma física antes de reanudar la competición. Si es posible durante el mes de junio. Por tanto chicos, buenas noticias. Y es que el Barcelona vuelve poco a poco. Está empezando a volver a la normalidad. Vamos ahora a hablar chicos ya para finalizar de la operación Lautaro. Y es que poco a poco, muy lentamente, pero se va acercando al acuerdo entre las partes. El Barça y el Inter están condenados a entenderse. Ya hay una fuerte presión social que está a favor de que Lautaro Martínez juegue al lado de Messi. Y todo indica que será ese sustituto de Luis Suárez que tanto buscan en Can Barça. Y posiblemente será de las pocas o la única incorporación que haga el conjunto azulgrana en un mercado de fichajes muy distinto al de años anteriores por el coronavirus y por las pérdidas que ha provocado. Ambas entidades siguen negociando y el escenario que planteó Sport Mediaset hace unos días habría cambiado. En la portada del diario Sport de este martes se habla de que el acuerdo entre Sport e Inter está muy cerca. Los dos equipos estarían hablando de la cantidad de dinero que pasaría a ser de unos 60 millones de euros. En la misma operación se incluirán dos futbolistas que están por ver y cuyos nombres no han sido especificados. El precio fijado no dista mucho del valor de venta que marca ProFootballDB que es de 63.4 millones de euros. El propio Kike Setién recibiría al argentino con los brazos abiertos puesto que ya lo ha elogiado y ha entendido su deseo de ir al Barcelona. Todos los buenos jugadores pueden despertar un interés en el Barça. Además para muchos poder jugar junto a Messi es un incentivo. ¿A quién no le gustaría jugar con Leo? Eso es lo que dijo el cántabro hace unos días a la gacheta de los Sport. Por tanto chicos, buenas noticias. Poco a poco se acerca ese acuerdo entre ambas partes. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Qué os parece este paso adelante en las negociaciones entre Inter y Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!